En el cuadro de hogar, el parque oscuro y límpido La gata, el modular, la tenue luz del vidrio Te extrañan al pasar, la risa y fija en el living Silente y familiar, un compañero sensible Ya te elevé a la cima del cariño Y te tomé allí en él Como se adopta un amigo Rosario es con vos de otro cálido suelo De amor que acompañó a cualquier amigo en su sueño Y ven lulas de azar y de embarque me recibe Tu abrazo, tu calor y tu ternura flexible Ya te soñé junto a mí Seres queridos Desarmando al sol Y te admiré También feliz De todo el campo de luz vivido No te vayas No te vayas Sin luz Sin luz El pueblo Un sueño vivido Ya te soñé Ya te soñé Y te elevé Y te elevé A la cima Del cariño Y te elevé 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 Como se adopta un amigo Y te elevé